En esta clase te explicaré los diferentes bloques de que consta una fuente de alimentación conmutada y la función que cumple cada uno de ellos. En próximas clases iré analizando los diferentes circuitos que conforman dichos bloques, empezando por las más sencillas y terminando por las más complejas. Mi nombre es Obrero Cadenas y sin más esto empieza ya. Esta clase es la primera de una serie dedicadas a las fuentes de alimentación conmutadas, ampliamente utilizadas en los equipos que nos rodean, como son ordenadores, televisores, impresoras, cargadores para teléfonos móviles, etc. Conocer su funcionamiento no solo te servirá para poder repararlas, sino además para entender cómo funcionan otros dispositivos como son variadores de frecuencia que regulan la velocidad de los motores, máquinas de subladuras o los sistemas de alimentación ininterrumpida conocidos como SAI. Como ya debes saber, una fuente de alimentación es la encargada de convertir la tensión eléctrica alterna que está disponible en la toma de corriente en una tensión de corriente continua constante del valor adecuado que necesite un determinado equipo electrónico. Hace unos cuantos años los equipos electrónicos incorporaban las llamadas fuentes de tensión lineales, pero en su lugar han sido sustituidas por las fuentes de tensión conmutadas. ¿Pero por qué? Básicamente por tres razones, peso, tamaño y eficiencia. Si recuerdas, en una fuente de alimentación lineal se reduce la tensión mediante un transformador y seguidamente se rectifican con diodos. Luego, para que la tensión sea más estable, se filtra con condensadores electrolíticos y, en la mayoría de los casos, se añade un regulador de tensión para mantener el voltaje de salida constante con independencia de la corriente suministrada por dicha fuente. Pues bien, este tipo de fuentes tiene una gran pérdida de energía. Una parte se pierde en el transformador y otra en el regulador de tensión, ya que los transistores que lo constituyen trabajan en zona activa. Además, para conseguir corrientes de salida altas, el transformador debe estar bobinado con hilo de cobre muy grueso, ya que éste se encuentra trabajando a la frecuencia de la red, o sea, 50 o 60 hercios dependiendo del país, lo que hace que sea grande, pesado y caro. Recuerda que la impedancia de una bobina es proporcional a la frecuencia y al coeficiente de autoinducción. Por lo tanto, al trabajar con frecuencias bajas, el coeficiente de autoinducción debe ser alto y para conseguirlo es necesario núcleos de hierro, que son pesados, y además construir un bobinado con un número de vueltas elevado. En cambio, con una fuente de alimentación conmutada se consiguen unas pérdidas de potencia bajas, consiguiendo una buena eficiencia, así como un reducido peso y volumen. Aquí tenemos dos alimentadores, dos adaptadores, uno antiguo, que es éste, vale, este adaptador, y éste lleva en su interior, como puedes observar, una fuente de alimentación, pero es lineal. Observa aquí el transformador con núcleo de hierro, el rectificador compuesto por cuatro diodos, aquí se ve, y un condensador. En este caso, no lleva regulador de tensión. Lo más probable es que el regulador de tensión lo haya incorporado en el teléfono móvil, en el celular, vale, o en el aparato que se vaya a alimentar. Ésta es una fuente, es una fuente de alimentación no estabilizada, no regulada, de 400 miliamperios y 13,5 voltios. Sí, ya digo, es antiguo y tiene un peso considerable, pero si nos fijamos ahora en un cargador, en un alimentador con salida de 5,2 voltios y 400 miliamperios, en este caso, el circuito es súper pequeño y ligero. Y aquí puedes observar la tensión de entrada, tendríamos por aquí, condensador, sí, por la parte de abajo lleva su rectificador, y como ves, la diferencia es considerada, y en peso también, vale. Pero, ¿por qué? ¿Cómo lo han logrado? En primer lugar, el transformador se ha colocado en el centro de la fuente y va a trabajar con tensiones de alta frecuencia, superiores a los 20.000 hercios, o sea, 20 kilohercios, y con la forma de onda cuadrada, lo que permite reducir su tamaño y peso. Estas tensiones con forma de onda cuadrada han sido conseguidas mediante transistores que trabajan en conmutación, disminuyendo así la potencia a disipar, ya que, si está saturado, un transistor consume muy poca potencia, y si está al corte, lo mismo. Sólo consume potencia cuando cambia de corte a saturación o de saturación a corte. De esta forma, se consigue una buena eficiencia mucho mayor que las fuentes lineales. En cambio, estas fuentes conmutadas tienen como inconveniente que son mucho más difíciles de diseñar y producen interferencias electromagnéticas. Los bloques o secciones de que consta las fuentes conmutadas son los mostrados en la imagen, si bien las fuentes más sencillas carecen de algunos de ellos. En primer lugar, te vas a encontrar con el bloque de protección encargado de evitar que una avería en la propia fuente o en el circuito que alimenta provoque daños a la red eléctrica y, por lo tanto, a otros equipos conectados a ella. También se encargará de absorber las sobretensiones que se van a producir de una manera permanente o durante un tiempo muy corto, que causarían una avería en el resto de los componentes de la propia fuente de alimentación. El siguiente bloque es el filtro EMC. EMC son las siglas de compatibilidad electromagnética. La legislación industrial obliga a que todos los equipos electrónicos sean inmunes a los problemas electromagnéticos de la red eléctrica y, a su vez, no emita interferencias a través de ésta. Es decir, que el equipo quede aislado del resto en lo que se refiere al ruido electromagnético. Cuando te muestre el interior de este bloque, compuesto normalmente por bobinas y condensadores, te explicaré qué es un ruido electromagnético y cómo hace su trabajo este bloque. Bien, pues nada, vamos a analizar esta fuente que tengo en mis manos. Por aquí introduciríamos la tensión alterna monofásica, línea, neutro y tierra, y luego tendríamos cuatro terminales de salida, dos de común y dos terminales positivos. O sea, que tendríamos dos salidas. Además, tenemos la posibilidad de ajustar mediante una resistencia ajustable la tensión de salida, el valor nominal de la tensión de salida. Bien, vamos a ver el interior. Aquí, como podéis ver, la primera etapa que estamos hablando es la de protección y filtro EMC, compuesta por esta sección. Ahí tendréis básicamente esta primera etapa de protección y filtro EMC. Bien, o sea que la tensión que me llega de la red eléctrica es una tensión senoidal, pero no es una tensión senoidal así de limpia. Es una tensión senoidal que tiene ruido, es decir, que viene con una señal de frecuencias altas mezclada ahí con esa señal de 50 hercios o 60 hercios. Entonces, estas frecuencias altas hay que eliminarlas y por ello necesitamos pasar por esos filtros. De tal manera que a la salida me quedaría una tensión así más limpia. Bien, el valor eficaz de aquí en Europa es de 230 voltios RMS, vale, o eficaces. En otros países ya sé que son 115, 120, etcétera. Bien, el valor máximo, el valor máximo de esta señal es siempre multiplicar el valor RMS, valor eficaz, por raíz de 2, por 1,41. Y aproximadamente tendríamos un valor eficaz, un valor, perdón, un valor máximo de 325 voltios, ¿vale? El siguiente bloque que te vas a encontrar es el rectificador primario, encargado de convertir la corriente alterna en corriente continua variable con una frecuencia doble a la entrada. Esta tapa de rectificación la tenemos aquí mediante esta pastilla de integrado, ¿vale? Este es el puente rectificador que viene integrado cuatro diodos, ¿vale? Con el rectificador lo que conseguimos es que esa señal la vamos a rectificar y por lo tanto el semiciclo negativo lo convertimos en positivo, ¿sí? Entonces tendríamos eso así, ¿vale? Tendríamos eliminado totalmente los semiciclos negativos y tendríamos esta señal así. Con un valor máximo que habría que descontar la caída de tensión en los diodos, ¿eh? Podría, pues, rondar, pues, eso, los 323 voltios aproximadamente. Luego, algunas fuentes incorpora un bloque corrector del factor de potencia. Recuerda que el factor de potencia es la relación entre la potencia activa, potencia real aprovechada por los equipos conectados, y la potencia aparente, que es la potencia suministrada por la red eléctrica. O sea, que si las dos potencias, activa y aparente, no son iguales, estamos aprovechando sólo una parte de la potencia suministrada por la red. Las fuentes de alimentación conmutadas que no dispongan de este bloque suelen tener un factor de potencia bastante pobre, por ejemplo, en torno a los 0,65. O sea, que sólo se está aprovechando el 65% de la potencia suministrada para que la fuente realice su trabajo. Esto se debe a que la corriente y la tensión no van en fase. Recuerda que los diodos, debido al filtro colocado después del rectificador, sólo conducen corriente durante un breve periodo de tiempo que coincide con el valor de cresta de la tensión aplicada al condensador. En cambio, en las fuentes conmutadas que incorporan circuitos activos de corrección del factor de potencia, pueden tener un factor de potencia muy bueno, en torno a los 0,98. Lo que quiere decir que la fuente está aprovechando el 98% de la potencia suministrada por la red para realizar su trabajo. Esta fuente, como puedes observar, no dispone del bloque corrector de factor de potencia. Luego te vas a encontrar el filtro primario, el cual amortigua la tensión eléctrica pulsante entregada por el rectificador para convertirla en corriente continua con una menor variación o rizado. Está constituido por uno o varios condensadores en paralelo y en ocasiones también se le añade una bobina. Bien, aquí tienes el filtro primario. Lo desempeña este solo condensador. Como veis, es el condensador mayor de todos y es el condensador de filtraje del primario. El filtro primario es un condensador de 450 voltios y 150 microfaradios. Con el filtro por condensador, el filtro primario, lo que conseguimos es que esta tensión no varíe tanto, no tenga estas variaciones tan acusadas, sino que lo que conseguimos con el condensador es que tengamos unas variaciones menos acusadas. Por lo tanto, tendríamos un rizado, una tensión de rizado, pico a pico, a lo mejor de 20 voltios, una cosa así. No hace falta que sea un rizado muy pequeño, no. Por eso los condensadores van a necesitar menos capacidad que con las fuentes lineales. Es un condensadores que sí van a tener que tener una tensión de trabajo, una tensión nominal mucho mayor, pues 400 voltios, por ejemplo, pero la capacidad no tienen que ser grandes. A lo mejor con 470 microfaradios sería más que suficiente, dependiendo un poco del tipo de fuente que queramos tener. El siguiente bloque es el correspondiente al interruptor de alta frecuencia. En este bloque o sección, lo que se consigue es convertir la tensión continua en una tensión alterna cuadrada de alta frecuencia y siempre fija, gracias a un transistor o transistores trabajando en conmutación, es decir, en corte y saturación, cuyo funcionamiento es gestionado por un circuito integrado, el cual controla el ancho de los pulsos positivos y negativos, es decir, el ciclo de trabajo de la señal alterna generada utilizando la técnica de control PWM. De esta forma se consigue mantener la tensión de salida estable en el valor adecuado, en un próximo video te explicaré todo con detalle. Bien, y este bloque de interruptor lo desempeña este transistor que ves aquí, alojado en este lateral, porque hace la función de disipador de calor. Está compuesto, como ves, por este transistor, ¿sí? A la etapa de conmutación lo que le llega es una tensión continua variable, ¿vale? Como habíamos visto, es una tensión que tiene una variación, más o menos así, entre un valor más y un valor mínimo, entre 323 y 300 voltios, por decir algo, ¿vale? Bien. ¿Qué vamos a hacer con esta etapa de conmutación? Bueno, pues trocear esta señal, por eso a veces también hablamos de chopper, ¿eh? En inglés, de trocear esta señal para convertirla en una onda cuadrada y alterna, ¿vale? Vamos a ver cómo, cuando entremos en profundidad, a analizar el circuito, cómo con esta señal y con transistores podemos conseguir, y con bobinas, lógicamente, con ese transformador que vamos a ver a continuación, podemos conseguir una tensión cuadrada y alterna. Entonces, esto lo dividimos, lo vamos troceando a una frecuencia elevada, ¿eh? Por ejemplo, más de 20.000, 50.000 hercios, 50 kilohercios, ¿vale? Entonces, claro, aquí los trozos que vamos a tener, fíjate que este tiempo, ese que dura una semionda, y aquí en España si son 50 hercios, pues este tiempo serían 10 milisegundos. 10 milisegundos, si estoy utilizando una frecuencia para trocear esto de 50, 50 kilohercios, esto quiere decir que esta señal que voy a trocear, el periodo de esta señal, el periodo de esta señal, es 1 partido de 50.000, que son 20 microsegundos. O sea, así que el tiempo de un semeperiodo sería 10 microsegundos, ¿eh? O sea, que aquí estamos dividiendo todo esto en mil partes, trozos muy pequeños, ¿vale? Trozos muy pequeños, bueno, yo aquí no lo voy a dividir en tantos trozos para que lo veas, ¿no? Pero esto sería más o menos así, ¿eh? Chopeado, ¿vale? Y entonces tendríamos esta señal así, bien. Pues esta señal, si la aplicamos a una bobina, si la aplicamos a una bobina, vamos a ver que la bobina se va a cargar y descargar, cargar y descargar, y vamos a ver que se van a producir picos negativos de tensión. Por lo tanto, vamos a conseguir una onda, una onda, una tensión así, alterna, ¿vale? Alterna, debido a esa bobina al trabajar en conmutación. Otro bloque es el controlador, que suele estar constituido por un circuito integrado con varias funciones que ya te describiré, pero que la fundamental es la de generar la señal PWM en función de la tensión de salida, de forma tal que si la tensión de salida intenta disminuir, la señal PWM hace que la tensión alterna generada en el bloque de conmutación aumente el tiempo de paso de energía para que la tensión de salida no disminuya. Bien, este bloque controlador está desempeñado por esta parte de aquí, que como ves, tiene su núcleo en este circuito integrado, ¿vale? Este es el circuito integrado que controlará los pulsos PWM que se van a aplicar a este transistor que te comenté anteriormente. Y llegamos al bloque del transformador. Este bloque constituido por un transformador de pulsos tiene como función adecuar la tensión alterna generada en el bloque anterior en una tensión alterna adecuada para conseguir la tensión de corriente continua constante a la salida. Este transformador de pulsos tiene un tamaño y peso muy reducido al trabajar con señales alternas de frecuencia superior a los 20.000 Hz, ya que el núcleo es de ferrita y el bobinado al trabajar con una frecuencia alta su impedancia es mucho mayor que si trabajase con 50 o 60 Hz como lo hacen los transformadores en las fuentes lineales y por lo tanto necesita menos vueltas de hilo de cobre para realizar el bobinado y manejar corrientes de salida grandes. Bien, pues lo que conseguimos a la salida del transformador es una tensión más pequeña que la que tenemos en el primario. Una tensión alterna pero de valor de pico a pico, un valor más pequeño. La tensión generada en onda cuadrada se aplica a este transformador de pulsos y este transformador de pulsos a su salida va a proporcionar una tensión más pequeña de alterna pero ya adaptada a la tensión de salida. El siguiente bloque que se encuentra es el del rectificador secundario. La señal alterna de frecuencia alta es convertida a una tensión continua utilizando un rectificador de media onda constituido por un simple diodo de conmutación rápida de tipo Shockey ya que tiene que rectificar una señal de alta frecuencia. Necesitamos eliminar estos picos y con un diodo es más que suficiente. Ya te explicaré cuando entremos en detalle que con un diodo es más que suficiente porque la frecuencia de la señal es muy alta y esa es la gran ventaja. Por lo tanto, con el diodo lo que conseguimos es tener una tensión continua pero variable. ¿Vale? Variable. Una tensión continua pero variable. Este bloque rectificador secundario está desempeñado por este diodo que veis aquí. Es un diodo integrado doble Shockey y está alojado en este lateral. ¿Vale? A veces se confunde con un transistor. No es un transistor. Son dos diodos Shockey. Luego te encontrarás con el filtro de salida o filtro secundario necesario para disminuir el rizado de la tensión de salida del rectificador secundario constituido normalmente por una bobina y un condensador de poca capacidad ya que debe de filtrar una señal de alta frecuencia con lo que la capacidad del condensador que se requiere es más pequeña. Bien, aquí puedes ver el bloque de filtro secundario. Se compone de todos estos condensadores que veis ahí en paralelo porque dispone de dos salidas. Y además, observa que hay una bobina que forma parte de ese filtro LC. Por último, nos encontramos con el bloque de aislamiento dado que con el transformador se consigue una separación eléctrica entre el lado de alta tensión en su bobinado primario y el de baja tensión en su bobinado secundario cuando se realimente la tensión de salida al bloque controlador para que éste gobierne la señal PWM generada y se aplique al interruptor de potencia se debe seguir aislando ambos lados del circuito y para ello es necesario un optoacoplador que cumple esa función. El bloque de realimentación lo constituye este TL431 que ya te hablé de él y que permite tomar una parte de la señal de salida y realimentarla a través de este autoacoplador y poder inyectarla aquí al controlador para que tome conciencia de la tensión de salida. Este controlador lo que va a hacer es adaptar el ciclo de trabajo para conseguir mantener siempre la tensión de salida en los valores nominales que hemos ajustado. Bien, aquí tienes un alimentador para un equipo electrónico y este alimentador, como puedes observar, también dispone de una fuente de alimentación conmutada. La señal de la red alterna se introduce por aquí y lo que quiero que veas es lo siguiente aquí tenemos separadas dos lados este sería el lado de baja tensión el lado de baja tensión y el lado de alta tensión separados por el transformador y además separados por este autoacoplador entonces, si te das cuenta, aquí tenemos totalmente separado la parte de baja tensión de la parte de alta tensión La etapa de realimentación es muy interesante es muy interesante porque aquí es donde interviene la modulación por anchura de pulsos entonces, si la tensión de salida disminuye la fuente tiene que reaccionar para que aumente y sea constante es decir, que si yo coloco a la salida una resistencia más pequeña estoy pidiendo más corriente pero lo que va a hacer la fuente es al disminuir la resistencia, disminuir la tensión ¿vale? porque la corriente va a seguir siendo la misma no hay nadie que se lo haya dicho entonces, la primera intención de la fuente es achicarse disminuir la tensión pero en cuanto a la tensión de entrada en cuanto a la tensión, perdón, de salida disminuya ¿qué va a ocurrir? que la voy a realimentar y al realimentarla voy a hacer que utilizando un comparador utilizando un comparador en ese comparador lo que voy a hacer es meter por aquí una tensión de referencia que suele ser una tensión en diente de sierra y meter una parte de la tensión de salida ¿vale? meter una parte de la tensión de salida una parte de la tensión de salida bien, y esta señal de esa comparación de una señal de referencia en diente de sierra con una parte de la tensión de salida vamos a hacer que esta señal que aplico aquí que obtengo aquí la voy a aplicar ni más ni menos que al transistor de paso a ese transistor que va a funcionar como interruptor que va a ser un transistor NMOS un transistor MOS de alta conmutación de alta velocidad entonces lo que estamos variando de ese transistor es el tiempo en que está conduciendo y en el que no está conduciendo ese transistor siempre está trabajando a la misma frecuencia ese transistor siempre está trabajando a la misma frecuencia es decir que podemos tener una señal así o podemos tener una señal así es decir fíjate que este periodo es el mismo para esta señal y para esta pero el tiempo en que está en alto la señal el tiempo en que está en alto la señal es mayor aquí que aquí donde pasa más energía pasa más energía aquí que aquí porque aquí está el instructor más tiempo cerrado que aquí por lo tanto deja pasar más energía por lo tanto tendríamos más tensión de salida fíjate entonces vamos a poner aquí la comparación vamos a poner aquí la comparación tenemos la señal cuadra perdón la señal en diente de sierra que aplicamos a este comparador y la tensión de salida y la tensión de salida por ejemplo esa tensión que sería la tensión que nosotros queremos tener en la salida vale esa comparación que va a ocurrir que mientras la tensión esta sea mayor que esta mientras la tensión esta sea mayor que esta satura positivo es decir que lo que tenemos en la salida de esa comparación lo que tenemos en la salida es que ahí 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 es que el tiempo este sería esto estaría en alto estaría en alto y estaría en alto entonces esta es la tensión que le estoy aplicando a este interruptor y la tensión que me va a dejar ahí aplicada y por lo tanto tendríamos la tensión de salida correcta que va a ocurrir si la tensión de salida quiere disminuir si quiere disminuir o si va a aumentar porque imagínate que la resistencia de carga aumente pide menos corriente y la tendencia es que la tensión de salida aumente entonces si la tensión de salida aumenta si la tensión de salida aumenta que va a ocurrir que ahora la comparación fíjate ahora la comparación que tendríamos sería diferente ¿por qué? porque el tiempo en que está en alto la señal el tiempo en que está en alto la señal es más pequeño es más pequeño es más pequeño ¿eh? solo este tiempo solo este tiempo solo este tiempo y la tensión que le estaríamos aplicando aquí al motor le estaríamos diciendo perdón al motor al transistor la tensión que le estamos aplicando ahí de control al transistor le estaríamos diciendo que conduzca menos tiempo entonces al conducir menos tiempo el valor medio el valor medio de esta señal va a ser más pequeño y la tensión de salida va a disminuir para que sea más ni menos que la tensión que yo quiero o sea que siempre vamos a tener una tensión de referencia constante ¿vale? vamos a tener una tensión que vamos a comparar y dependiendo como sean las dos pues vamos a tener una tensión en condiciones normales línea azul pues el transistor estaría dando la tensión de salida normalizada ¿qué quiere disminuir o que quiere aumentar? lo que vamos a hacer es variar el tiempo que está conduciendo el transistor y por lo tanto variamos la cantidad de energía o la cantidad de tensión que vamos a entregar a la salida y así se mantiene constante bueno todo esto te lo explicaré con más detalle ya en un circuito con sus componentes etcétera vamos a ver fuentes desde las más fáciles hasta las más complicadas ¿vale? en principio empezaremos por las fuentes más sencillas que suelen estar en los cargadores ¿vale? los cargadores de móviles por ejemplo y las más complejas como pueden ser una fuente de ordenador también fuentes pues de alimentación de aparatos como impresoras como reproductores de material por último fíjate en que las fuentes conmutadas se pueden dividir en dos partes una sería un rectificador que convierte la tensión alterna de la red en una tensión continua y por otro un convertidor de corriente continua a corriente continua este convertidor es conmutado y hay diferentes configuraciones como vamos a ver bueno gracias por tu atención hasta el final del vídeo espero que te haya gustado si es así por favor dale al me gusta pulgar arriba y si no quieres perderte ninguna de mis clases suscríbete a mi canal a cadenas y no te olvides de activar la campanina para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo hasta luego no te olvides de activar la campanina no te olvides de activar la campanina Gracias.